Hola cocineros, hoy vamos a preparar magdalenas con pepitas de chocolate Vamos a introducirnos un poco en el mundo de la repostería Es una receta muy sencilla pero ya veréis que quedan sensacionales Vamos a ver los ingredientes La base por supuesto es la harina de trigo, le añadiremos mantequilla, no margarina sino mantequilla Un poquito de leche, unos huevos batidos, levadura de repostería, ralladura de limón, por supuesto azúcar Y por último unas pepitas de chocolate Los moldes que utilizaremos son estos de silicona Vamos a ver como se prepara todo esto Antes de empezar vamos a aclarar una cuestión con respecto a la repostería Y al trabajo con las masas en general Y es que es muy importante tanto las medidas como las proporciones de los ingredientes que se utilizan Cuando pesamos la harina que vamos a utilizar, la proporción entre la harina y el resto de los componentes Es lo que nos va a dar la consistencia de la masa y es lo que va a hacer que el resultado sea uno o sea otro Con lo cual, os repito, es muy importante tanto las medidas como las proporciones Y os aconsejo que si queréis que cualquier receta de repostería os salga medianamente decente Sigáis a rajatabla las medidas que se den en la receta Yo ya tengo preparados los distintos ingredientes, medidos y pesados Y los iré utilizando conforme sea necesario Os recomiendo que veáis la ficha de los ingredientes Donde tenemos todos los pesos y las proporciones en función de la cantidad de masa que vayamos a preparar Lo primero que vamos a hacer es rallar el limón, la corteza de limón Y batir los huevos, que son las dos únicas tareas que hay que realizar Porque el resto va a ser ya mezclar ingredientes Y cuando ya estén todos mezclados, lo pondremos en el horno Para rallarlo, pues utilizaremos un rallador de este estilo Y iremos rallando sin llegar a la parte blanca Con esta cantidad tendremos suficiente A continuación vamos a batir los huevos Y con esto listo Vamos a empezar a mezclar los ingredientes y a preparar ya la masa En primer lugar vamos a mezclar el azúcar Con la mantequilla La mantequilla os recomiendo que la hayáis tenido un rato fuera del frigorífico Para que se ablande un poco Y así sea más fácil de trabajar De lo que se trata es de mezclar ahora estas dos cosas Lo mejor posible Una vez que la mezcla ya tiene cierta consistencia Ya veis que no es un trozo de... No son unos trozos de mantequilla Sino que empieza a ser ya una pasta A partir de aquí vamos a añadirle el huevo batido Y de la harina que teníamos ya preparada y pesada Añadiremos un poquito, una cucharada aproximadamente Y vamos a mezclar de nuevo Todos los ingredientes Para que vaya formando la masa Esto por supuesto se puede hacer a mano Como lo estoy haciendo yo Se puede hacer con batidora, con amasadora Como más os apetezca Y con las herramientas que cada uno tenga Fijaros que esta mezcla A no ser que lo hagamos con una batidora Y que quede completamente homogéneo Va a ser bastante complicado Pero no pasa nada Porque luego cuando empecemos a mezclar la harina Se va a homogeneizar Pero sí que es cierto que tenemos que trabajar un poco Para intentar mezclarlo todo lo posible Antes de poner la harina en la masa Lo que vamos a hacer es Añadirle la levadura De repostería Y mezclarla Con respecto a las levaduras Hay que tener muy claro Que a la de repostería Se le llama levadura Pero no es realmente una levadura Es una mezcla de distintos productos químicos Por eso se le llama también levadura química Que lo que nos va a hacer es Ayudar a subir la masa en el momento de la cocción No es una levadura fresca Una levadura viva Como puede ser la que se utiliza en panadería No tienen absolutamente nada que ver No intentéis utilizar Una levadura química o de repostería Para hacer una masa de pan O una masa de pizza Porque no os va a salir Ahora iremos añadiendo Harina poco a poco E iremos mezclándola En el bol Veis como poco a poco la masa Ya va cogiendo otra consistencia Ya no se notan los grumos De la mantequilla Y ahora A mitad de incorporación de la harina Vamos a ponerle la ralladura de limón Y un par de cucharadas de leche No más de un par de cucharadas Y la leche puede ser Semidesnatada o entera No utilicéis desnatada Ahora seguiremos añadiendo harina Y mezclar Es preferible no poner toda la harina de vez Para que se mezcle bien Y no se forme el culo así Muy bien Y ahora que esto lo tenemos ya listo Si ahora pusiéramos esto en los moldes Esta masa en los moldes Pues tendríamos unas magdalenas Normales y corrientes De lo más ricas Pero vamos a añadirle Para hacerlas todavía mejores Vamos a añadirle Las pepitas de chocolate Que se van a quedar en su interior En el momento de cocer las magdalenas Y de que suban Y con esto conseguiremos que sea todavía Las pepitas de chocolate Las añadiremos Y lo vamos a mezclar todo Así como el resto de los componentes De los ingredientes Si que es muy importante El tener las medidas Y las proporciones Muy bien calculadas En este caso Pues que es un acompañamiento Las pepitas de chocolate Pondremos más o menos En función de la cantidad De pepitas que queramos Que luego nos aparezca En cada magdalena Si nos conformamos Con que nos aparezcan Tres o cuatro Pues pondremos pocas Y si queremos que La magdalena Después esté repleta De pepitas Pues pondremos más Bien pues ahora Lo único que tenemos que hacer Es ir poniendo En los moldes La cantidad Una cantidad de masa equivalente En cada uno de los moldes Y ya Dejarla Dejarlo preparado Para meterlo en el horno Esta masa No tiene que subir No tiene que reposar Ni nada Directamente En el momento que la tengamos Lo pondremos en el horno Bien Aquí tenemos los moldes De silicona Que vamos a utilizar Para rellenar Con la masa Los llenaremos Aproximadamente A tres cuartas partes De su capacidad Porque luego La masa va a subir Y va a formar Lo que es la La magdalena Tampoco hay que preocuparse Porque quede enrasado Porque se rellene bien El molde Porque En cuanto lo pongamos En el horno Se va A empezar a expandir Y rellenará por completo El espacio Que tiene libre En el molde Con esto ya tenemos Listas las magdalenas Y ahora Lo que vamos a hacer Es ponerlo En el Ponerlas en el horno Que hemos Precalentado previamente Hay una cosa Muy importante Con las magdalenas Y es que En el momento Que las metamos En el horno Y lo cerremos No podemos abrirlo Hasta que haya pasado El tiempo Estipulado Porque si no La masa No va a subir Se quedará Abajo Y la presentación Aunque luego Este bien cocida La masa Pero la presentación No va a ser buena Con lo cual Recordad En el momento Que lo pongamos Ponemos el tiempo Y lo podremos ver A través de la ventanilla Como va el proceso Pero que no se nos ocurra Nunca abrirlo Antes de tiempo Porque si no Nos subirán Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestras magdalenas Recién salidas Del horno Ya veis que están Bastante tostadas Pero por si Cupies alguna duda De que están bien hechas Lo único que tenemos que hacer Es pinchar Con algún tipo De aguja Y comprobar Que está completamente seco Si está seco Y no sale nada de masa Eso quiere decir Que por dentro Está completamente hecha Pues bien Aquí las tenemos Y ahora ya A disfrutarlas Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!